la receta del día de hoy va a ser mermelada de frambuesa espero que les guste porque esta es una de las mermeladas preferidas aquí en la casa digo yo así que aquí va la receta va a empezar el tiro no voy a hablar mucho porque después me largo demasiado con el vídeo ya vamos a ver la receta entonces aquí para empezar lo que voy a hacer yo es que la voy a dejar unas dos horas las frambuesas con azúcar antes de empezar a preparar unas dos horas con eso bate y sobra cuánto le voy a poner le voy a poner 800 a ver si 800 gramos de azúcar por kilo de fruta así que ahora empezamos hoy esto le puse azúcar ya iba a quedar iba a soltar sola su juguito las frambuesas donde va a quedar con el azúcar oye ya después me di cuenta si la cocina está pagada sin fuego para que nada pensar porque hay que ponerle el cañón dice que te hay que poner el cañón para reír todo aquí donde la vamos a instalar en otro lado la casa ahora nos va a quedar el mismo lado hecha esto va a decir cómo pone esa fuente plástica hipo así que ya esto ya eso no más era entonces ya dos horas aquí yo la voy a mover que quede toda revuelta y con el azúcar y en dos horas más comenzamos la mermelada bueno ya pasaron lo tuve como dos horas y las frambuesas con azúcar si es que ahora vamos a encender el fuego no creo que lo dejar como fuego medio no voy a bajar un poco el fuego medio y lo vamos a dejar que se empiece a cocinar siempre o no hay que olvidarse de cada cierto minuto venir y mover su mermelada hay que color más lindo ya que se empieza a hacer está rica mermelada de frambuesa me han pasado unos minutos esta ya está que empieza a hervir y aquí en esta olla me superó ya puse los frascos para esterilizar los ahí están todos los frascos con sus tapas y que se hace ahora se le pone agua fría nunca se le ocurra ponerle agua caliente a los frascos porque se le van a quebrar tiene que este proceso empezarlo con agua fría lo vamos a dejar tapado en agua fría vamos a prender aquí el fuego y vamos a esperar que empiecen a hervir cuánto rato yo los hirvo unos cinco minutos y después ya los saco se tienen que olvidar de estar revolviendo porque si no la mermelada se les puede pegar así que tienen que estarla revolviendo y la mía está casi lista los frascos están a punto de empezar a hervir ya el agüita quedan cinco minutos los saco y la mermelada está casi casi lista ya ahora para saber si mi mermelada está lista yo voy a sacar un poquito aquí en este plato y la voy a dejar enfriar ya se está enfriando ese poquito en el plato y no se olvide no deje de revolver yo la tengo con el fuego en el mínimo pero no dejo de revolver ya esta altura porque si no se va a pegar ya ahora como vamos a hacer si la mermelada está lista se hace lo mismo que hicimos con la mermelada de mora uno le pasa que al medio así así y si ya no se junta como ahí quiere decir que está lista y hay que apagar la olla allá bueno la olla no hay que para que hay que apagar el caso y estamos listos para dejar ahí que unos cinco minutos y a envasar ya y ahora estamos listos para envasar ustedes ya conocen mi súper embudo jajaja ese ya lo conocen ya así que ahí está está el cucharón y vamos a empezar a envasar trabajó en todo el mundo ya ahí lo llena el frasco ahora le ponen la tapa que quede bien cerrada y lo vamos a dejar allá dado vuelta miren ahí está ese es el resultado que les parece que lindo que rica esta mermelada exquisita a mí me encanta bueno esto que están aquí que yo los di vuelta y todo que voy a hacer ahora yo no voy a tapar pero los tapa por precaución porque no vaya a ser una corriente de aire o algo y se quiebre los frascos esto lo dejo así porque estos son para que se sellen al vacío al dar vuelta el frasco y la tapa y todo eso se va a sellar al vacío y dura meses un año dos años eso puede durar mucho tiempo por eso hay que etiquetar los frascos igual después y esto lo voy a dejar así porque esto así sin tapa para que se enfríen cuando ya esté frío le va a poner la tapa lo va a meter al refrigerador y lo vamos a consumir enseguida ya esta era hay lo que siempre me preguntan y siempre respondo donde se guarda en un lugar oscuro fresco seco si no tiene un mueble o un lugar específico hasta dentro de su clóset los puede guardar y haga un espacio para conservar y ahí los deja ya espero que les haya gustado la receta y que preparen su mermelada de rambuesa chao chao adiós